Hola amigos, estos días la Fuerza del Sol desde Aries nos invita a realizar cambios en nuestras vidas. Para algunos puede tener que ver a nivel personal, a otros os puede afectar a otros niveles. La luna nueva desde Tauro aumenta nuestra creatividad. Los signos más favorecidos van a ser los de fuego. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, el tránsito del astro rey por vuestros signos convierte, como no, en el signo estrella por excelencia. Además contáis con la fuerte energía que os envía vuestro planeta regente Marte. Durante estos días emanaréis un brillo muy espacial. Para aquellos que cumpláis años, en esta semana, es un momento óptimo para marcaros unas prioridades. Tanto si tienen que ver con el trabajo o con cualquiera de los otros ámbitos. Veréis como a partir de ahora ese nuevo ciclo que inicia y se convertirá en más afortunado. Pero en general para todos los Aries en una etapa donde la suerte os acompañe. En el amor, tanto si se refiere a vuestras relaciones de pareja como de amistad, la tranquilidad por fin se va a instalar en vuestra vida. Venus se encuentra bien aspectado hacia vosotros. Os va a gustar conocer nuevas personas y ampliar vuestro círculo de amistades. Buen momento también para las relaciones de pareja. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los aspectos que os envía Marte desde Capricornio os pueden hacer que estos días necesitéis centraros en vosotros mismos. Nadie va a poder llevaros la contraria. Como Marte es el planeta de la guerra, os llenará de una fuerte energía que os va a ayudar a manteneros activos. Lo vais a notar sobre todo a nivel del trabajo, propiciando que se os presenten nuevas oportunidades. A nivel laboral, quizás os propongan realizar un viaje al extranjero, o este os va a resultar muy beneficioso. Durante esta época vais a derrochar una fuerte energía. Ello también va a repercutir en vuestra salud. Os hará sentiros vitales. Un poco de ejercicio os irá muy bien. Pero seris cautos en las relaciones, pues Marte os puede hacer sacar ese genio que lleváis dentro y crearos algún conflicto. Aumenta vuestra testarudez. Evitar las discusiones. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, los buenos aspectos que recibiréis de Saturno en estos días os van a ayudar a que ciertos obstáculos que afectaban directamente a los distintos ámbitos de vuestra vida desaparezcan. Aparecerán cambios que pueden afectar a vuestra vida laboral. Novos contratos de trabajo o ascensos en el que ya tenéis. Eso sí, donde notaréis la influencia más benéfica de estos planetas será en el terreno de la economía. Por fin van a aumentar vuestros ingresos. Os recibiréis quizás un dinero extra con el que no contabais. Si estáis pendientes de una revisión médica o de una operación, esta va a salir con éxito. A nivel sentimental es donde deberéis actuar con mucha calma y no profundizar en las discusiones. En muchos casos debido a que te gustará organizar tu propia vida, pero harás más caso a las amistades que a la pareja. Te va a apetecer asistir a fiestas, pero solo rodearte de diferentes personas. En muchos casos hasta desconocidos. Cuidado, pues esto puede afectar a vuestra relación de pareja. Cáncer, 22 de junio, el 22 de julio. Bueno, cáncer, los buenos aspectos que recibiréis de varios planetas en estos días, os van a convertir en uno de los signos más afortunados, afectando, como digo, a todos los niveles de vuestra vida. Salud, dinero, amor. A nivel laboral, Urano, desde el signo de Aries, os va a ayudar y ahora llegará a vosotros nuevas oportunidades, resultando muy gratificantes, alcanzando sobre todo aquellas metas que os habíais propuesto. Como además vais a notar que vuestra intuición está creciendo, si le hacéis caso será muy favorable para vosotros. Donde la situación os puede resultar un poquito contradictoria, será en el amor. Pues vosotros en general sois leis a entregar vuestro corazón. Perdón, pero los demás a veces os agobian un poco con sus cargas. Ello os puede llevar a meteros dentro vuestro coparazón, pero Marte desde Capricornio os va a inducir a salir de él, conocer nuevas personas. Muy bueno para aquellos que se encuentran en pareja. Para los solteros, el amor va a llamar a vuestra puerta. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que recibís de Mercurio desde Piscis, os van a ayudar a planificar en general vuestra vida. Muchos de vosotros os llevarán a meditar sobre vuestro futuro y pensar en realizar ciertos cambios. Por otro lado, también os va a llevar a intensificar vuestra actividad, pues Marte os va a enviar una gran fuente de energía. Además, en el terreno laboral van a aparecer nuevas oportunidades. Notaréis cómo os sentís con una gran capacidad para afrontar todo aquello que se os presente, sobre todo en el trabajo. Además, contáis con el tránsito por vuestra casa sexta de Venus y Plutón, que os van a ayudar, por un lado, a estar más comunicativo, a abrir los nuevos horizontes. Así podéis plasmar esas nuevas ideas que rondan por vuestra cabeza. A nivel sentimental, notaréis la influencia benéfica de Venus, que os va a ayudar a que vuestras relaciones resulten más fluidas, tanto las sentimentales como las familiares o las de amistad. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, se puede decir que durante estos días os tocará luchar contra los imprevistos. Aunque te sientes anímicamente y físicamente algo alicaído, no te quedará más remedio que ponerte a luchar. A nivel laboral recibirás unos buenos influjos de Venus y Plutón en tránsito por tu casa quinta. Te van a ayudar a que comiencen a producirse cambios que os van a resultar muy favorables, sobre todo para que se inicien ciertas transformaciones que os lleven a alcanzar vuestras metas. Para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato, serán tiempos muy favorables para ello, pero también estos días tu mayor preocupación será tu imagen. Vas a querer darle un cambio y ello va a ser muy bueno, pues estará a sentirte mejor contigo mismo, activando tu estado de ánimo. También va a resultar muy favorable, pues te notarás y te vas a mostrar más abiertos hacia los demás y tu personalidad también se va a ver afianzada. Eso sí, lo van a notar los que te rodean y mejorarán tus relaciones, sobre todo en el amor. A nivel económico notarás cierta mejoría. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de Júpiter por tu casa décima te envía unos aspectos muy favorables, donde más lo vas a notar es a nivel de las relaciones en el trabajo. Será una etapa muy afortunada, pues van a reconocer el esfuerzo que realizas, sobre todo para cumplir con todas tus obligaciones. Ello te va a beneficiar también a nivel económico, atrayendo la suerte hacia ti. Aunque quizás donde toque sufrir un poco eso en tus relaciones, tanto de amistad como en el amor, pues recibirás unas disonancias planetarias de Marte que harán que te muestres un poco alterado o bien prefieras la soledad. Estos días debes aprovecharlo para marcarte metas y objetivos. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los buenos aspectos y la fuerte protección que ejercerá Júpiter sobre vuestro signo os va a ayudar a salir airosos de muchos acontecimientos que se os presenten. Algunas veces os podrán hacer dudar sobre qué dirección seguir. Como en el trabajo os vais a mostrar muy competitivos, ellos va a llevar al triunfo. Pero otra área que se verá muy afortunada será la económica. Quizás recibiréis un premio o una ganancia inesperada. A nivel de las relaciones será donde tendréis que medir un poquito vuestras palabras. Pues a veces os mostráis intolerantes con los que os rodean. En el amor tu poder de seducción será total. Si tienes pareja vas a notar que vas a vivir unos días inolvidables con ella. Como si te encuentras solo, pues conocerás a alguien que te va a volver loco o loca. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito de Marte por tu casa de 11. Y de Mercurio por tu signo te van a ayudar a destacar a nivel laboral. Será el momento en que debes poner en marcha esos nuevos proyectos que tienes en mente. Tanto si tiene que ver con un trabajo en grupo como si trabajas por tu cuenta. Pues vas a obtener el éxito. A nivel económico, si estás pensando en comprar una casa o un coche, estos días serán los más apropiados para realizarlos. Te mostrarás como un gran negociador. Quizás debido a la fuerte energía que derrocharás en estos días el estrés y el cansacio pueden hacer mella en ti. Intenta llevar una dieta saludable y verás como te vas a sentir como más fuerte. En el amor debes tener cuidado, pues tu pareja puede ser Hitler, un poquito más dedicación. Un poco de mimos, quizás le vengan muy bien. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que os envía Saturno desde Géminis os van a llevar a actuar con cierta cautela ante los imprevistos. Aunque estos días vais a notar como la situación laboral va a mejorar poco a poco. Vas a recibir unos aspectos favorables de varios planetas que te van a ayudar a conseguir el triunfo, sobre todo en el trabajo. También será un momento en que debes tomar decisiones muy importantes que van a tener que ver con este. Aunque el triunfo puede generar ciertas envidias hacia tu persona, no por ello te van a crear obstáculos en tu camino. Debes ser muy reservado a la hora de comentar tus logros. Donde entras en un periodo o una etapa más favorable es a nivel de las relaciones en general. Tus amigos se van a convertir en tu mejor apoyo, quizás a través de alguno de ellos entre la suerte en tu vida. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Los aspectos que recibirás de tu planeta regente urano desde Piscis os van a llevar a sentiros con ganas de adquirir todo lo que se os presente. Intentar mediros un poco en los gastos. Aunque cuentas con otros tránsitos planetarios más favorables que te van a ayudar a sentirte más fuerte e incrementarán tu creatividad. Contarás con recursos de todo tipo para conseguir aquello por lo que llevas luchando mucho tiempo. Lo vais a notar, sobre todo esta fuerte influencia son los que trabajáis por cuenta propia. Además vais a ver como vuestra economía crece. Para algunos querréis darle un cambio a vuestra vida y ello os va a resultar muy importante. Por las energías que os rodean se volverán más favorables. Si estás restableciendo de una enfermedad u operación, veréis como estos días vuestra recuperación resultará más rápida. En el amor, como uno de los tránsitos lo protagoniza Venus, será una etapa donde va a reinar la paz y la concordia. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, estos días varios planetas se encuentran en tránsito por vuestro signo. Urano, Mercurio y Venus. Y os llevará a que todo lo que os sucede resulte más afortunado. Notaréis como vuestra intuición la vais a tener muy incrementada. Si hacéis caso de ella, os guiará hacia el camino adecuado para alcanzar el éxito. Si os presentan nuevas oportunidades a nivel laboral, eso sí, se avecinan cambios muy afortunados a vuestra vida. Será el momento en que debéis tomar con determinación y realizar esos cambios. Pues os va a llevar a sentiros mejor. Esta situación también se va a ver reflejada en el amor. Pues compartiréis con vuestra pareja y tendréis una gran complicidad con ella. Con lo cual vais a tener satisfacciones que os harán sentir muy bien con vosotros mismos. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los aries y suerte para todos en general.